Juan Gabriel te invitó a su cumpleaños. Nosotros empezamos a cobrar más por nuestros hijos. Y de Rosy Huar, ¿era más o es más grande que el Grupo 5? Que yo no sé cómo yo daba para cantar tanto porque yo cantaba 7 a 8 horas sin mentirte. ¿Crees que han sido los dolores más grandes que te ha tocado enfrentar hasta ahora? Y este... ¡Ay, caracho! Yo creo que a ver la gente a veces por ser popular, lo confunden con que ya son millonarios, ¿no? Una de las cosas que escucho mucha gente decir es, pero el día que Rosy y Tito se separen, dejo de creer en el amor. En que alguna vez le encontré algunas conversaciones en el WhatsApp de chicas que le decían, ¡Ay, por favor, pónmela ya eso! ¡Mira! Le mandaban fotos. ¿Te gusta esta fotito? ¿Tú ya has celebrado un aniversario antes? ¿O se has celebrado los 10 años, por ejemplo, en su momento? ¿Los 20? O sea, ¿nunca has celebrado un aniversario? No. ¿Esto sí podrían ser tus 30 años? Mi amor, celebramos uno, pero creo que fue así, en cañete. No, no, no fue eso. No fue celebración. Ya. Porque si nunca has puesto a ningún evento la nomenclatura de aniversario tanto... No. No. Podrían ser tus 30 años cuando quieras. Sí. Sí, pues. ¿Qué te gustaría que tenga el concierto de tus 30 años? En primer lugar, me gustaría, con respecto a la actuación, que yo pueda cantar las canciones que yo siempre... Que yo empecé cantando, ¿no? Claro. Que haya un par o un temita de cada género, rancheras, baladas, boleros, vals, valses y, bueno, la tecnocumbia. Y también artistas a los que yo admiro un montón, mis ídolos, que también me gustaría que formen parte, ¿no? Y... ¿Alguno en especial? Claro, con... Sí. Eva y yo. Eva y yo. Sí. Este... Y bueno, también un extranjero, pero ya me está. Porque, a modo de responderle, de corresponderle a la invitación que me hizo para ir a su país y cantar en su cumpleaños. Juan Gabriel. Juan Gabriel. Y que, pues... Juan Gabriel te invitó a su cumpleaños. Claro. Y yo no pude ir. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo recibiste esa invitación? Pues ya. Mira, eso fue... Él es el que paraba en los tiempos que recién se empezaba a chatear en las redes, que había esas cosas. Y yo, nada, no sabía absolutamente nada de eso. Él sí empezó a aprender, hablaba con algunas personas y entonces, en una de esas es que le escribe Juan Gabriel, pero él pensaba... Él me llama, Rosy, mira, entonces, mira, está escribiendo Juan Gabriel. Le digo, ¿qué te hago Juan Gabriel? Le digo, ¿qué vas a pensar que es él? Pero sí, me está diciendo que él es y que sabe que tú eres admiradora. Y yo le digo, a ver, dile tal cosa, le digo así, ¿no? Y dice, mira, Rosy está aquí, pero dice que no eres tú, que qué vas a hacer tú, que no sé qué. Y él puso, ah, desconfiadilla, así te puso, ¿no? Así puso. Ah, desconfiadilla ella. Pues no soy yo y mira, para que creas, para que sepas realmente, ¿no? Yo me gustaría que estés en mi cumpleaños. En una lunada le llamaba él, ¿no? Que él siempre hacía con artistas de otros países y de esos países también. Y que le gustaría que esté yo y que cantara una canción. Y que vaya vestida de blanco, porque todos iban a estar de blanco. Y este, iba a ser en Acapulco. Y entonces, uy, yo no sabía qué hacer. Emocionadísima. Y yo decía, ay, por Dios, no creo que alguien nos esté jugando así. Hasta el último no creía, ¿no? Pero cuando ya recibimos, este, que ya nos pidieron los nombres para los pasajes y todo lo demás. Porque él dijo, no, ya, yo les pongo el pasaje, estaría, todos van a estar acá conmigo. Y es ahí donde ya yo recién dije, ay, por Dios, este, te juro que no podía ni dormir porque yo decía, ay, carajo, estoy soñando. ¿Por qué no me voy a de verdad? Y hasta que ya el día que dije, emocionadísima, ya, hay que conseguir la rupa y todo lo demás. Se acercaba ya la fecha de viaje. Y nosotros tuvimos que tocar en un año nuevo. En mi restaurante, que yo tenía un restaurante ahí en mi local, en mi selva, en la carretera central. Y, este, tocamos hasta, te juro, hasta 11 de la mañana. Y, o sea, nos amanecimos tocando porque hubieron varios grupos, pero nosotros terminamos, ¿no? Nosotros fuimos al final y la gente no se movía y nosotros seguíamos moviendo. Entonces, todo ese sereno a mí me hizo daño. O sea, me hizo mal. Y al día siguiente estaba, pero afónica, no podía ni hablar. No me salía la voz. Y entonces, Dios, ¿qué hago ahora? Y yo le digo, Tito, yo no voy a viajar así. O sea, ¿cómo voy a viajar así? No puedo ni cantar, yo no voy a poder cantar. O sea, entonces, llegaba el día ya un día anterior para viajar. Y, no, dos días antes creo, nos sacaron los pasajes. Y te juro, me topé de nervios. Dije, no, no voy, no voy y no voy. Yo no voy a ir así. Qué vergüenza. Si me estás llamando para cantarle. Casi que con los pasajes en mano. Claro, no, ya los pasajes estaban. Y entonces, este, te juro que no se fue. Ahorita, ahorita yo, es lo único que me arrepiento en esta vida. Porque dije, por Dios, así muda lo que sea me hubiera ido. Estar con él y, ay, Dios santo. O sea, eso es lo único que me voy a arrepentir toda mi vida. Wow. Ya no pude ir y, entonces, este, por eso te digo, ¿no? Y dije, ¿en qué hora me puse así? Y después me puse a pensar, hubiera ido como estaba. Para que él viera que no era mentira y todo lo demás, ¿no? Pero después me pongo a pensar, digo, yo no sé si habrá sido una topada de nervios. Que me puse así por eso. Hasta ahorita no. Simplemente las cosas se dieron así. Y es algo que hay una espina que queda, ¿no? Y yo no puedo decir, a veces usted me dice, comprensión, lo que de repente te has podido nervir. Y psicológicamente. Claro, te has bloqueado. Te bloqueaste. Oye, pero es que aquí, yo digo, ¿quién no se bloquearía? Que un artista de esa talla te diga, vas a venir a cantarme esto y te mando los pasajes y todo. Dios mío, ¿a quién le ha pasado eso? Yo no sé a quién le ha pasado, pero a mí te juro que ahorita cada vez que me acuerdo de eso, es lo único que, si tú me preguntas de qué te arrepientes de no haber hecho, es eso. Es lo único que me arrepientes de eso. Me hubiera ido como sea, como sea, me hubiera como estaba muda. Coja, manca, no sé. Qué gran sueño sería, o hubiese sido también, que él pudiese haberte acompañado en un aniversario, imagínate. No, de repente. Yo creo que hubiera correspondido a mí. Hubiese correspondido de repente. Sí, claro, de todas maneras. Hablábamos de esos 30 años, ¿dónde te gustaría que sean? Porque ya sabemos qué canciones, ya tenemos el repertorio, tenemos hasta algunos invitados. ¿Qué locación te gustaría? Ah, me gustaría acá en Lima, por supuesto, porque aquí hay gente de todo lado de nuestro país, ¿no? Y hasta del extranjero. Y yo tengo fans de todo el mundo y de nuestro país también. En todo caso, me gustaría mi tierra, donde yo nací, pero, pues, como te digo... ¿Pero algún local? Ah, ¿un local? Bueno, me gustaría en esos locales grandes, porque se ha presentado Eva John, por ejemplo. Eva John fue en el Estadio San Marcos. En el Estadio San Marcos. O no sé, creo que en el Estadio Nacional también se han estado haciendo... Max Castro celebró hace poco un aniversario ahí. Bueno, Grupo 5 también celebró en el Estadio de San Marcos. ¿Sabes que en un momento...? Me gustaría que sea uno de esos. En un momento estaba conversando un poco de tu carrera con gente mucho más joven. y hablábamos un poco de ti y ellos me decían... Y Rosy War era más o es más grande que el Grupo 5, decían uno de ellos. Y yo decía, oye, claro que, o sea, la música es muy de momentos, pero yo recuerdo claramente un momento donde tú eras probablemente la número uno. Y si la gente busca, y le doy ese consejo a la gente que está chequeando esto en internet, abre otra ventana en YouTube y busca a Rosy War en Colombia... O sea, son conciertos multitudinarios. Llega gente hasta donde el ojo ve. Hasta donde el ojo ve, hay gente coreando como no he visto... O sea, esa gente no es peruanos radicados allá y tal. Son locales. Son locales. Son locales que estaban totalmente absorbidos por tu música. Sí, y fíjate que en esos tiempos, por ejemplo, cuando a mí me decían, oye, estás pegada en Venezuela, oye, estás pegada en Colombia, oye, estás pegada en Ecuador. Y yo, ah, sí, gracias. ¿Por qué no van para allá? Y cuando ya lo contrataban a Tito para allá, y yo decía, será cierto, ¿no? Que tengo fans allá. Uy, ya que de repente vamos y nadie me conoce. O sea, uno siempre, ¿no? Claro. Una cosa es que te lo digan, otra cosa es que tú lo vivas en vivo. Entonces, cuando ya estábamos allá, te juro que era... Como siempre me ha pasado en cada una de mis presentaciones, carajo, estoy soñando, ¿qué? ¿Es real? Porque la cantidad de gente que yo veía, yo decía, Dios mío, yo no estoy en mi país. Y son gente de aquí a ahí que canten cada una de tus canciones cuando te empiezas a cantar. O cuando recién estás saliendo del escenario y de pronto te digan, está Rosy Ward, y la gente, ay, es por mí, es por mí. Sí, es por ti que no... O sea, no puedes creerlo. Entonces, justamente en una de estas presentaciones en Colombia, fue en Manizales. Recuerdo que, yo no sé si era la primera o segunda vez que me iba para Colombia, pasó algo que realmente me dio un... No sé, me puse en shock y me dio... No podía respirar un... No sé cómo le llaman, es un ataque de... Un ataque de pánico. De pánico o algo así. Sí. Porque había un montón de grupos. En ese tiempo era el programa del varón, de sus estrellas, creo que era muy famoso en Colombia. Y había muchos grupos. Estaba celebrando un aniversario más y entonces decía, quieren a tal grupo, por decir, ¿no? Nombraban al grupo. Ya viene tal grupo y decían, no, la gente, no. Guau. Tú te imaginas estar ahí... Ahorita van a decir Rosy Ward y van a decir, no, la gente, ¿no? Claro. Y yo esperaba eso cuando... ¿Quieren a tal grupo? No. ¿Quieren a Rosy Ward? Sí. Ay, por Dios. Pero volvió el alma al cuerpo. Volvió el alma al Dios santo. Y yo tenía que estar lidiando con eso y también con que Tito lo habían mandado por otro avión. ¿Por qué? Porque no lo habían dejado salir del país porque había habido un problema con un contrato acá en Perú y toda la nota y no lo dejaban salir. Y entonces decía, yo no voy a viajar, señor. En ese tiempo está nuestro manager, Marco Collazos, que, bueno, está en el cielo. Yo le decía, abuelito a él, le decía por cariño. Y le decía, señor Marco, yo no voy a viajar. Abuelito, yo no voy a viajar. No, tenemos que dejarlo. Sí, tenemos. Es que Tito no viene, Tito no viene y yo no voy. No, pero si va a venir, va a saber que va a arreglar y no sé qué. Y tanto y tanta empujones me subieron al avión y yo en el avión lloré. Me decía, Rosy, ya cálmate, si vas a venir, vas a ver y que no sé qué. Y a Tito llega a Colombia. Y aparte de la capital de Colombia tenía que ir a otro tramo para Manizales. Claro. Entonces a tomar el carro. Y él nos cuenta que al llegar a Colombia, su guitarra la habían mandado por otro lado. O sea, ese viaje fue Dios espectacular. Con todo el caos. Ya, pero la cosa es que cuando... Pero llegó la guitarra al final o no? Claro, llegó su guitarra y fue a aparecer con una guitarra. Pero cuando ya estaba... Y ahora Rosy Wario dice, señor, cuando llego Tito, yo no voy a subir. Tienes que subir. No, pero sin Tito, ¿cómo voy a subir? Tienes que... Tú ya ves cómo ahí solucionas. Vas a ver que va a llegar seguro. Tú vas hablando. Y él llega. Y yo decía, no, no. En eso que estaba con él así. Y a las escaleras. Tienes que subir que te están anunciando. Y en eso lo veo corriendo. Y yo decía, ahí está, ahí está. Entró al escenario corriendo. Puso su guitarra y todo. Y ya yo también subía. Y cuando era ahí, la gente. Uy, ya eso. Ya me volvió el alma al cuerpo. Esa es la historia detrás de esos videos que vemos ahí. Salgo y no ve. Ah, la gente. Ay, por Dios. Yo decía, lo único. Gracias Dios. Gracias Dios. Gracias Dios. Mío, porque pues con todas esas cosas que tenía yo. Yo pienso que por lo de él y por lo que decían algunos. No, no, la gente. Todo eso. Y que llegó un momento de que pues tuvieron que traer a los paramédicos. Porque te juro, quería respirar y algo. No podía respirar. Marco, no puedo respirar. Así, ¿no? Y de verdad me asusté mucho. Pero ya pasó todo. Llegué al escenario, cantamos y no sabes, pucha. Fue realmente sensacional. Yo no lo podía creer. Es que eso es algo que me llama la atención a lo largo de tu carrera. Creo que tú siempre has tenido una suerte. Es casi una humildad hasta cierto punto involuntaria. Porque tú nunca terminas de asumir todo el éxito que estás teniendo en determinado momento. Yo sé que, por ejemplo, en un punto, incluso sé que Ross y War como agrupación y Contito y tal, ni siquiera sabían cuánto cobrar por el éxito que estaban teniendo en ese momento. Tú pensabas que el bolo era tal. Sí. Y luego ibas preguntando y dices, ya deberías estar cobrando más. Sí. Y todos se aprovechaban obviamente de ese precio. Sí, mira, llegó un momento que también, bueno, eso que pasó en Manizales también nos pasó en Medellín cuando nos dieron el disco de oro. También fue otro, disculpa que te enclaron para el otro. También las chicas no llegaban a la maleta de los vestuarios. Solo llegó mi maleta de vestuarios y las chicas no. Y las chicas tuvieron que bailar con la ropa que habían llegado. Puedes creer porque ese día teníamos que tocar en Medellín más de 70 mil personas en el estadio de Medellín. Y ahí me entregaron el disco de oro y también fue así. Y tuve ahí la gente cantando contigo, llorando, hasta me decían, anda, déjame tu pañuelo. Lo que no sé yo decir. Pero mi pañuelo está comenzado, ¿cómo te voy a regalar? Pero imagínate en Manizales, en Medellín, en esos lugares, como te digo, que nos pasó eso y con ese evento también. O sea, tú estás ahí, ya tienes que ver cómo sea salir al escenario, no hay de otra. Y bueno, lo que me dices al respecto de cobrar, sí pues, nosotros empezamos a cobrar más porque, por nuestros hijos. O sea, ni siquiera fue porque alguien nos dijo, oye, tienen que cobrar más, nada, ¿no? Sino que, a ver, habían, te juro, giras de tres meses que no llegábamos a casa. ¿Tú te imaginas no ver a mis hijos tres meses? Yo me ponía un latro, te decía, no, yo ya no quiero ya. Vamos a la casa, Rosy, pero es que no podemos. Es que yo ya no quiero seguir así, le decía, siquiera vamos una semana a la casa, pero puedes hablar por teléfono. Yo no quiero hablar por teléfono, yo me puse así en uno. Y resulta que Tito habló con uno de los empresarios que tenían las fechas seguidas, dos empresarios. Uno de los empresarios le dijeron, no, tú no puedes fallarme yo, si tú me fallas yo te denuncio, que no sé qué. Y otro de los empresarios, recuerdo que hasta ahora ese señor, yo digo que Diosito me lo bendiga, porque él le dijo, Tito, yo soy padre y yo le entiendo a tu esposa. Yo tengo hijos, ok, vamos a pasar las fechas que tienes conmigo para otro. Mira, qué lindo ese promotor, o sea, vamos a pasarla y esta semana agárrala, vayan a su casa. Pucha, yo esa semana no sabes, he disfrutado de mis hijos, como no te imaginas. Y le agradecí, gracias señor, muchas gracias. Dijo, no, yo tengo hijos, yo tengo, entonces eso, entonces Tito dijo, vamos a empezar a cobrar mejor más para tener más tiempo, para no tocar todos los días de la semana, porque mira, lunes, lunes, martes, miércoles, o sea, no había un descanso para mí. Y yo te juro que yo no sé cómo yo daba para cantar tanto, porque yo cantaba todo y eso eran siete horas en un escenario, siete a ocho horas sin mentirte. Si consiguen algún video de esos tiempos, alguien que tenga completito el video, siete, ocho horas en el escenario y yo no me cansaba. Había otro cantante que también lo puso Tito para que también yo descansara un poco, pero cuando él entraba a cantar, a la justa cantaba de repente un mix y de ahí ya no, porque la gente no querían que yo no más cante, entonces yo decía, pero te tengo que descansar un ratito, no, hablaba yo. Pero así, entonces, o sea, yo digo, es que estaba joven, pues, ¿no? Porque te juro yo no sé cómo y a veces en un día teníamos tres shows, terminamos acá, corre, al bus, a otro show, así, tres shows en un día y esas horas que te digo, o sea, realmente creo que he sido una superdotada en esos tiempos, porque yo no sé quién cantaba así como yo, siete, ocho horas en un escenario y con el pago que teníamos, ¿no? Obviamente esos empresarios se han doblado, ¿ah? Sí. Entonces ya empezamos, vamos a cobrar más, vamos a subir para que ya no toquemos, por ejemplo, lunes ni martes, ya, perfecto, empezamos así. Empezamos a subir y pagaban, subió más y pagaban, y hasta que ya pues llegó, siguió subiendo y ya pues yo creo que ese era realmente lo que debíamos hacer, ¿no? Llegaste a un equilibrio, claro. Entonces él dijo, vamos a cobrar acá y de ahí le dijo, este, no voy a tocar este lunes ni martes, ya teníamos libre lunes y martes. El resto de la semana así seguimos, hasta que empezamos poco a poco así, empezamos, un momento en que llegamos, viernes, sábado y domingo, viernes, sábado y domingo, por favor, ya creo que eso es, ya, y empezamos así, seguimos así hasta que ya pues. ¿Cuántos hijos tienes? Dos. Dos, y los dos están grandes, ¿no? Ya, y están también con el grupo. Están con el grupo, sí, una baila, anima contigo, te acompaña, y el otro es músico, ¿verdad? Músico, ingeniero de sonido, productor, sí, y él es quien se ha encargado de reorganizar todo el grupo, porque, este, hasta un tiempo hemos estado, pues, con, con mucho más integrantes, y en estos tiempos ya no se podía tener tantos integrantes porque, pues, te contratan al extranjero y ya no te llevan con todo. No puedes ir con todo, claro. Es mucho pasaje, para los empresarios es demasiado gasto, entonces te dicen, por favor, no pueden, este, obviar a algunos integrantes, y no, no podemos obviar, que no sé qué. Entonces, ahora con esto, con esta reorganización que ha habido, mi hijo, como es músico y productor, pues, entonces él ha reducido la banda con músicos jóvenes como él, muy buenos, talentosos como él, y profesionales también, y entonces, ya, vamos a hacer esto, vamos a secuenciar algunos instrumentos, y los otros vamos a tocarlos en vivo. Entonces, hemos secuenciado, ha secuenciado, por decir, la tumba, los timbales, la campanita, el bongüe, esas cosas, y bajo, batería y teclado en vivo, ¿no? Y primera guitarra, por supuesto, que es mi esposo. Entonces, este, así ha quedado mucho mejor, y entonces ya somos menos integrantes, y la banda, pues, está mucho más afiatada y más refrescada, también podríamos decirlo, porque son jóvenes, ¿no? Sí, y que con eso haces giras y tal, y hace un momento, hace unos pocos días, te digo, me sorprendió porque empezaste a subir unas fotos de que te fuiste a tocar a Bélice, ¿puede ser? Sí, a Bélice, en Centroamérica. Te juro que yo agarré y tuve que entrar al mapa, dije, de repente es una discoteca que se llama así, de repente es un nuevo local que se llama así, porque no podía creer, te juro que no podía creer, cómo un artista peruano es llevado a tocar a Bélice, de pronto, ¿no? Porque digo, o sea, ¿hasta dónde puede llegar la música, no? Es sorprendente. Si te das cuenta, tú no lo puedes creer. Claro, ¿qué es el que sentiste? Yo menos, no, no puedo creer, hasta ahorita no puedo, hasta ahorita hay cosas que todavía no las creo. Pero, sí, mira, hemos sido hace tres años, cuatro años, mi amor, la primera vez que fuimos, 2006. Tú vas, sonrías y dices, ay, Dios mío, sí, ir a cantar ahí y de pronto que escuches a un señor decir, a ver, ladies and gentlemen, disculpa mi inglés porque no hablo inglés, ¿no? Más o menos. It's the queen, the queens of Perú, no, Rosé, wow, y la gente, ay, cuando viene, oh, por Dios. Y luego, de pronto, al día siguiente, ¿sabes qué? Rosé, igual te invitan, ¿sabes qué? Vamos a ir a un lugar donde te van a dar la bienvenida, era, por ejemplo, por decir, acá estás en Lima, San Juan de Urigancho, Santanita, Chosica, no sé, ¿no? Entonces, vamos a ir a Orenwash, era otro lugar que quedaba a dos, tres horas de ahí, la capital, ¿no? De Belice. Y ese, ay, ok, me van a dar la bienvenida, todo el alcalde quiere darte la bienvenida con sus fans, entonces, vamos. Y llegas ahí y dice, mira, Rosy, el cónsul honorario de Perú también, ¿no? Este, bueno, aquí hemos querido que vengas porque, este, para que inaugures tu calle, y yo, plom. Increíble. Yo lo miraba a Tito y es como decir, o sea, a veces tú piensas, te están bromeando, ¿no? O sea. Claro, ¿dónde está la cámara escondida? Sí, acá, y viene, de pronto, trayendo otra vez, y tú misma lo vamos a poner contigo. Pero, es en serio, y de pronto sientes algo aquí en la barriga y entre el estómago, el esófago, por acá, y que te sube por acá y te baja, y que quieres llorar, y que quieres, no sé, unos sentimientos que no sabes qué vas a hacer en ese momento, y ya, te traen una escalera, vas a subir, agarra todo esto, agarra, agarra, y dice, este, Perú Street, Rosy War. Y yo, carajo, estoy poniendo mi calle, ¿dónde? En un país que no es el mío. Y entonces, Tito, dale ahí con las fotitos y todo, y pues, tú te imaginas si te hubieran dicho eso antes, yo, capaz hubiéramos llegado a alguien, de televisión, una cámara, ¿no? Mira, pero también, de repente, no, porque de repente, es una broma, de repente, o qué sé yo, ¿no? En fin, todas esas cosas se te meten en la cabeza, y dices, ay, ¿por qué no está alguien aquí grabándome? Porque esto es de verdad, y toda la cosa, ¿no? Para que se entere todo el mundo, pues, que algo, bueno, me están haciendo en otro país, no sé, ¿no? Algo, una trascendencia. Pero luego de eso, te juro que terminó eso, y las fotos, y todo, y ahora, este, ¿qué puedes decir? ¿Qué puedo decir? Ponerme a llorar ahí de... Se quedan bueno sin palabras. De verdad, este, yo no me lo esperaba, muchas gracias, o sea, no sabes qué decir en realidad. Muchas gracias al alcalde, muchas gracias al consul honorario, este, estás hablando, pero todavía no lo puedes creer. Termina todo eso, y viene algún afán, y te cantan las canciones que ellos le gustan de ti, y te lo cantan en inglés un pedazo, y en el otro, porque es un idioma inglés hablan ahí, ¿no? Entonces, y yo no sé cómo es que les da gusto a mis canciones en... También hablan español, pero muy poco, o sea, lo mastican, ¿no? Pero el idioma predominante es el inglés, entonces, y me cantó un poco de la canción en inglés, y en otro en español, y yo, gracias, y así, y niñitos ahí, y era realmente increíble. La magia de ese cariño de la gente es increíble, ¿no? Volví después de un año, dos años más, volví a ir. Entonces, cuando nos vieron a llevar, pues yo aproveché y hice nuestra boda de renovación de votos, en nuestra boda de Perla, la hicimos ahí, y ellos también nos festejaron, nos ayudaron a hacerlo y todo lo demás. Después de eso, yo dije, aprovechar, pues no, porque entonces ir a un lugar así, es carísimo. Y luego dije, de aquí ya no, cuando más nos traerán, o de repente ya no venimos más poliwatitos, ¿no? Y mira, yo no me imaginé que ahora, este, nos vieran a llevar, y entonces yo dije, uy, pero ya habrá menos fan, ¿no? Así, y llego allá y no sabes. El recibimiento de, bajando de la avioneta, la gente ahí, y todo, por Dios. Me llevaron a toda la ciudad en esos carritos de ahí, la gente, y luego de pi, 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 pi. Dios, como decía otra vez, Dios mío, y esa vez tuve la gracia divina de Dios de poder haber llevado a mi madre, y ella ha espectado todo eso, y ella también, pues, decía, ¿no? Dios mío, emocionada, y sus lágrimas y todo. ¿Cómo llegaste? ¿Cuál fue el vuelo para llegar allá? ¿Por dónde se va? Mira, puedes ir por Miami, y de Miami directamente allá, pero también puedes ir por, llegas a Panamá o a México, por Cancún, las por Cancún, y este, y pasas, llegas a la, a la frontera que es Chetumal, que es una palabra que no conocimos, Chetumal, Chetumal, es frontera con Belice. Ahí pasamos a, a Belice, y de ahí a San Pedro, ¿no? Que de Belice, de la capital en Corozal, salen las avionetas para Belice, que es 15, 20 minutos. A San Pedro, a San Pedro. Qué linda la magia del cariño de la gente, ¿no? Y entonces, ya, ahí nos paraba todo, bueno, San Pedro, de ahí, vamos a ir a tal isla, te quieren allá, que ya, bam. Y, ¿sabes qué? Te quieren contratar acá en tal isla, que no sé qué, ya, 10 minutos creo que fue, en bote. Fuimos, y también ahí, de pronto está llegando el bote, y ahí una banda de músicos y todo, y está, shi, shi, shi. ¿Es para mí? ¿Es para ti, diarosi? Así me dice la persona que estaba ahí conmigo, Pati Arceo, que, bueno, ella ha sido ministra, o sea, ahora es exministra, ¿no? Entonces, ella me dice, ¿es por ti? Y yo le miraba a la gente ahí y decía, Diosito, y un canal de televisión también ahí. Eso le llaman la isla cariñosa, la isla cariñosa, pero en inglés ellos, ¿no? Traducido isla cariñosa. También ahí un recibimiento de Padre y Señor mío, que también, pues, yo decía, Dios Santo, ¿dónde estoy? Y mira lo que está pasando, Diosito lindo. Y yo nada más lo único que hago es decir gracias a Dios, porque por la oportunidad que me dan, mira, de haber llegado, y te juro que cada vez que estoy en un lugar siempre ya, no sé si será por la edad, amigo. Aunque antes a mí, de joven, también siempre mis lágrimas de ver tanta gente ahí que no puedes creer, siempre igual, Dios mío, se te viene la lágrima y me dicen, ¿no? Y, oye, gracias, que viene alguien, Rosy. Mucha gente, jóvenes, es lo que más me admira, porque yo digo, tú eres una joven, ¿qué? ¿Van a salir de ti? No, mi mami te adoraba, escuchaba tu música, y yo también, yo también. Es que uno crece escuchando lo que la familia escucha. Me gusta tu música y que, a ti también, sí, y cuando van y te llevan, mira, una nenita vestida de rosigual, en el colegio yo actué así, por ejemplo, me sorprendió hace poco en las redes sociales una niña, puso una señorita ya de 25 años, 20 años, no lo sé, puso algo, este, yo de niña, no, agradezco a mi mamá que la profesora me puso para salir a actuar en el Día de la Madre de pollito, y yo le dije a mi mamá que yo no quería salir de pollito, yo quería salir de rosigual, y dice, ¿no? Y mi mamá tan linda, ella me consiguió mi vestuario de rosigual y me vistió de rosigual y le dijo, señorita, fue a hablar con la profesora y le dijo, por favor, ella quiere salir de rosigual. Es que tú sabes que es tan icónico que incluso en fiestas de disfraces, ahora que viene Halloween y tal, yo conozco parejas que van y se disfrazan de rosigual y Tito Mauri. Exacto, hasta de Tito Mauri ahora. Hacen a la guitarra y tal, porque era un dúo con un vestuario y tal, tan icónico. Tan bien ahora. Total. Y también dijo que la niñita, su compañerita, como también iba a salir de pollito, también, no, yo también quiero como ella. Y la profesora fue tan linda que ya salgan como rosigual. Entonces, y me manda las fotos y pone yo, por Dios. Y todo como una sonso ahí, la lágrima. Claro. En los conciertos que he dado ahora último en Selvámonos en Opsapampa. Es que justo quería hacerte una mención a ese concierto, porque después de un tiempo en tu canal se ve un concierto completo casi todo el momento. Y yo siento que, que lo he visto varias veces además, siento que ese concierto para ti es muy especial. Tú corregime si me equivoco, pero siento realmente que en un momento tú estás viviendo ese cariño de la gente. Porque para empezar, una generación completamente diferente, digamos, a la que de repente te estás escuchando hace 20 años. Eran todos jóvenes chicos que estaban viendo otros grupos. Tú eras el toque de cumbia en un festival que era de otros grupos, que era de grupos de otros géneros. Y por ti la gente se volvió insana. Tú lo estás diciendo. O sea, recordar, te juro que cada vez que recuerdo eso, es una sensación muy bonita. La vivo como si estuviera en ese tiempo, porque tú tienes razón. Había grupos de músicos jóvenes que algunos yo ni conocía. Recuerdo que en la conferencia de prensa estaba esta chiquita, Milena Huarton. Estaba otro chiquito, un tal Bellido. Se sentó a mi lado, Milena por acá, y me dice él, mira, mira, hasta Dios, este, ay, yo crecí con su música. Yo adoro su música, maestra. Y yo, ay, gracias, le digo, amor. Y yo decía, ¿y cuándo has llegado, no? Este, porque yo te juro que como habían varios grupos de España, pensé que era español. Y me dice, no, yo vivo acá. Yo soy peruana. Y yo, ¿tú vienes acá? Sí, yo soy peruano. ¿Eres peruano? Sí, maestro. Ay, perdóname, le digo. No, no se preocupe, me dice, además que me va a conocer, pues sí. No, le digo, bueno, ¿y cómo sabes de mi música? Mi mamá, mi familia escuchaba mucho su música. Y yo también desde chiquito. Y hasta ahora la escucho y me gusta mucho. Y para mí es un honor que voy a compartir escenario con usted. Yo, ay, gracias, le digo, amor, muchísimas gracias. Bueno, pues ahora te voy a escuchar y vamos a ver, así, ¿no? Vamos ahí, yo voy a bailar con tu música y tal. Eso, y lo conversé, ya. Ahí yo entré y me decía, ay, carajo, ¿cómo me voy a conocer? Eres peruano, pero es jovencito, pues no. Claro, claro. Y ya, por acá, Milenita sí la conocía ya. Ay, perdóname, creo, voy a sacar un poquito de... No, tranquilo. ¿Por qué? Ayer me has hecho emocionar recordándome de cosas. Las emociones acá nos invaden. Seguro. Ya, entonces, Milenita por acá y Milenita, ay, se la conocía un poco más ahí. Entonces, ahí hablando, yo estuve emocionada y decía, me ponía a pensar. Y los dos artistas estaban por acá, también un montón de periodistas. Y yo decía, Dios mío, ¿qué hago aquí donde tantos jóvenes? Claro. Desde ahí ya estaba pensando, ¿qué voy a hacer ahí yo? Caracho. Después terminó la entrevista, la conferencia de prensa y muchos jóvenes. Maestro, maestro, una fotito. Claro, mi amor. ¿Tengo una fotito? Claro. Terminamos, salimos a la casa en el carro. Le digo, Tito, ¿por qué voy a estar yo ahí? Tú has visto las personas que van a estar ahí, le digo, son todos jóvenes. Carajo, ¿yo qué voy a hacer ahí? Le digo, ¿no? Y me dice, ellos me han contratado, Rosy. Pero, ¿me puedes hacer un favor? Así le dije. ¿Me puedes hacer un favor? Pregúntale, por favor, por qué me está contratando a mí, tantos jóvenes. Y me dice, no, por favor, te suplico, hasta tanto que le he molestado. Ya, le voy a preguntar. Y le digo, mira, acá Rosy me está preguntando, me está insistiendo tanto que te diga, por favor, por qué está ella dentro de tantos grupos que son puros jóvenes y algunos que ella ni conoce y además de otros géneros, le dicen, ¿no? Y el chico le responde, simple, Tito, le dice, nosotros antes de hacer estos eventos, hacemos un sondeo con el público. Desde ahí, así le decía, sí, hemos hecho un sondeo y le preguntamos a la gente, ¿qué grupo quieren que esté? Y yo, ¿es en serio? La gente le ha dicho que creía que yo esté, oh, por Dios, ¿no? O sea, eso ya me alegró y me animó un poco porque te juro que sí me sentía nerviosa. Claro. Entonces, ya, porque yo sabía que esos eventos de Celgamos eran pues grandísimos y festivales grandes, que hasta artistas de otros países, ¿no? Entonces, ya, cuando ya fuimos, llegamos a Yaxapampa el día de tocar tan bien, estaba que me moría de nervios, Dios santo, Dios mío, ahora que salgo y que va a pasar. Y cuando ya nos tocaba el turno, entra Tito al escenario y escucho, la gente, ¿qué pasó? Y escuché, va, Tito, Tito, y dice, ay, Dios mío, por ahí que me ha librado un poco. Y ya después, ¿y qué era? Que él había entrado, estaba probando, enchufando su guitarra, todo, y algunos pósteres le pidieron al animador y el animador dejó, ¿no? Antes de empezar el show. Y entonces ya, genial. Y a la hora de salir, yo, pues ahí era la cosa. Y cuando empieza todo, yo, otra vez, como que todo, ay, Diosito lindo. Y a la hora que sales al escenario, ya, pues, tienes que, ¿no? Sales, hola, hola, y la gente, ah, la respuesta, fun. Increíble. Te llena de, ah, se te pasa todo. Además mucho porque en los shows de ustedes empiezan al inicio, hay como un pequeño mix, como fragmentitos de éxitos y de todas las canciones. Ya, solo con eso, ya la gente está, vea, loca. Exacto. Y, pues, al cantar y todo, y con toda la emoción ya todo del medio de que estás ya un poco, ya estás suelta y todo, ¿no? Pero siempre la canción ícono de nosotros, que es, bueno, nuestro himno, lo hemos hecho nuestro himno porque es una canción que salió de una peleita de enamorados que tuvimos cuando solo éramos enamorados, ¿no? Este, nunca pensé llorar. Entonces, esa canción ha sido la primera que ha entrado aquí en el Perú y también en el extranjero. En cualquier lugar del Perú, donde hemos ganado discos de oro, discos latinos, de diamantes, la primera canción que ha entrado es esa. Entonces, ya tú te imaginas, cuando yo escucho esa canción y que todo el mundo canta y que grita, entonces yo, yo, ya me quedo callada y, entonces, esa es la que más todavía me emociona que canten y, ¿no? Y ese día ahí era... Y fue muy bonito, además, que después de haberte visto en conciertos en Colombia, en Perú, en el extranjero, en otros momentos, en este era diferente porque podíamos ver a escenario lleno, pero con tu familia, con tu hija detrás, con tu hijo en el grupo también, y eso creo que le da un toque especial, ¿no? Exacto. Exacto. Esto es... Yo siempre digo que los sueños sí se vuelven realidad. Todo lo que tú sueñas lo puedes lograr. También, claro, siempre y cuando te enfoques en lo que quieres hacer y lo haces con ahínco y luches por ello, ¿no? Yo te juro que desde que... Yo siempre le pedí a Dios tantas cosas y he sido una mujer muy afortunada, que Dios me ha escuchado siempre, porque te puedo decir que todas las cosas que yo le he pedido, todas las cosas que se he podido hacer. Hasta decir, Dios mío, por favor, yo quisiera tener un varoncito y una mujercita. El primero que sea hombre, el segundo que sea mujer. O sea, siempre que... Estaba embarazada, no sabía qué iba a hacer mis hijos nunca, es de que a ver qué iba a hacer nada. Bueno, en el primero, porque en ese tiempo no habían esas cosas, pero sí yo quería que fuera hombre, y yo no salió hombre. En el segundo queríamos que fuera mujer. Ahí sí había ya la posibilidad de saber qué era, pero no lo quisimos hacer, pero yo decía, Diosito, por favor, que sean mujeres. Me salió mujercita. Ahora, Diosito, que sean músicos, que te vienes un día en el escenario conmigo. Mira. Y nada, yo pienso que Dios siempre me ha escuchado, y creo también que es porque siempre estoy tratando de hacer las cosas bien. Siempre... No digo que soy una mujer perfecta, ni una santa, ni nada, pero sí trato en lo más que puedo hacer las cosas como Dios manda. Y entonces creo que eso me ayuda mucho. Creo que eso también me ha ayudado mucho, atender a mi familia unida, porque siempre las cosas que han pasado las hemos tratado de resolver en familia, porque siento que la base de todo es el amor. Yo digo siempre que mientras haya amor todo se puede, todo, todo, todo se puede mientras haya amor. ¿Nunca te asustó que tus hijos tengan la música también? Porque algunos padres músicos saben que es duro, saben que hay un montón de chicos que quieren ser músicos, quieren lograrlo y no lo logran. Pero es que mira, al comienzo sí, porque todo lo que nosotros hemos pasado al comienzo, como dice, hemos pagado piso, a veces nos dejaban botados los empresarios ahí cuando yo estaba con los videochips. Teníamos que regresar como sea a Lima, como podíamos, y se iban sin pagarnos, o sea, hemos pasado tantas cosas, entonces decían, no, 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 mejor que no sean músicos, y con él no, que sean otra cosa. Sí nos ha pasado, no querer, y las amanecidas y toda la cosa, no. Pero mira, no pudimos, o sea, tampoco es que decirnos, no, dedícate a otra cosa. Si ya les gusta y vemos que les gusta y encima son buenos. Mi Toni, su papá jamás se sentó a enseñarle a tocar guitarra. Él solito aprendió, se encerraba en el estudio de grabación y mientras nosotros teníamos giras, él ha estado ahí metido aprendiendo a tocar guitarra. Cuando terminó de estudiar, dijo, quiero ser músico, quiero estudiar ingeniería de sonido. En ese tiempo había, recién había entrado, creo, en la Orson Welles, lo metimos ahí y mira. Y no le gustaban las matemáticas. Paraba peleando siempre, la matemática. Y cuando entró a la Orson Welles, pues se dio cuenta que ahí, casi tuvo pura matemática, porque es ingeniero de sonido. Para las cuestiones de acústica, tienen que saber todo eso, entra mucha matemática. Y pues ahí tuvo que, ahora sí, 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 porque no hay problema. Porque estaba haciendo lo que le gustaba, estaba haciendo lo que le gustaba. Y entonces fue increíble. Ahora, mi cariño también en un comienzo dijo que quería ser cirujana. Y su papá dijo, ya, hija, va a haber una cirujana en la casa. Después sale con que no. Entonces le digo, ¿sabe qué? Tenemos que apoyar lo que ellos quieran, aunque no nos guste. Porque los papás tenemos que apoyar a los hijos, aunque no nos gusten. Pero aconsejarlo, sí. No decir, mira, esto es así, esto es así. Y ya así, con esto igual, ya es cosa de ellos, ¿no? Pero cuando te das cuenta que son buenos. Pero a veces también el aporte o la visión que ellos pueden tener con una nueva generación te ayuda a mejorar el grupo. Porque así como mencionabas, el sonido más fresco, ahora, por ejemplo, hablamos de que la música ya no se distribuye con CDs, como antes, que podía decirte y Rosita Producciones podía compartir tu música. Ahora hay plataformas, streaming, hay que tener una distribución digital, hay que lograr un acuerdo con una distribuidora. Y como artista independiente, que es lo que tú sigues siendo, eso también es muy importante, ¿no? Importantísimo. Yo recuerdo que cuando entraban recién, mi Tony le decía, papá, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Tienes que volver a grabar esto así, porque ahora ya se utiliza así. O sea, y él, no, se pusían, a veces se ponían a pelear, te cuento qué es eso. Entonces yo tenía que intervenir. Y decía, pero mi amor, déjale. Él sabe lo que hay ahora, todo lo digital, todo eso. Déjalo, él sabe. Él la estudió para eso, le digo. ¿Por qué te pones a decir? No, pero es que yo soy músico de hace años. Sí, pero él es, de ahora, le digo, sabe todo lo que hay en esta era, en toda la digital, todo lo moderno y todo. ¿Por qué con lo que tú sabes y con él pueden hacer muchas cosas? Y mi hijo a veces se amargaba y le dice, ya, ya no voy a hacer nada, ya déjale que haga como él quiera. Y yo tenía que estar lidiando con eso. No, hijo, por favor, hazlo, porque a mí me gustaba. Y yo le digo, está bien, está bonito, a mí me gusta eso. Sí, está bien, está bonito, pero acá hay que hacer esto. Y siempre, hasta que él mismo se dio cuenta, cuando mi hijo le demostró, ¿tengo razón o no, papá? Claro. Caballero, si hijo tienes razón. Pues le dejó y mi hijo pasó a tomar la batuta del grupo. Él es quien se encarga ahorita de todo en el grupo. ¿Te pasó en un momento que, por ejemplo, te diste cuenta que había gente extraña, gente que no conocías, que estaba subiendo tu música a canales, monetizando, haciendo dinero con tu música en plataformas y todo, y tú de pronto te diste cuenta, wow, todo este dinero estaba perdiendo? Exacto, eso nos ha pasado. Mira todo lo que hemos estado perdiendo. Y él se metió a aprender ahí, porque no es fácil tampoco. Claro, es totalmente nuevo. Hay muchos compositores en que él ha estado ayudándolos, en este sentido de las canciones, las plataformas que tú puedes monetizarlas, que le han pedido ayuda a él. Y él les ha estado ahí ayudando, porque no saben muchos de ellos. A veces algunos no tienen hijos o tienen los hijos lejos. Y sobre todo pasa en la música antina, en música que tienen cantantes, que tienen más trayectoria, y a más tiempo no estaban actualizados a eso, porque empezaron a trabajar de otra manera. Exacto. Claro. Entonces, sí hemos perdido mucho dinero ahí, pero ahora ya nos hemos puesto, como dice, con la ayuda de mi hijo y todo, las pilas. Estamos ya muy familiarizados con eso, y así es que ya ahorita, cada vez que él ve que alguien cuelga, lo baja, porque es el autor y todo, y se puede hacerlo. Y así estamos ahora, y con el favor de Dios, y con todo lo que estamos haciendo, pues nos está yendo muy bien, en lo que respecta a saber cómo manejar nuestro producto, porque tú sabes, desgraciadamente aquí en el Perú, los músicos no somos como los músicos del extranjero, que ganan millones de plata, y que pueden vivir haciendo un concierto al año, y ya está, no es así, nosotros tenemos que tener nuestros conciertos casi todos los fines de semana, los tres días, o si no, si se puede más, mejor, porque de eso vivimos, y eso nos alcanza con ajustas, muchos creen que a ver la gente a veces por ser popular, por ser conocida, por tener un poco de fama, lo confunden con que ya son millonarios, ya qué bueno sería eso, uno dice, si alguno me recuerdo que me dicen, yo vivo en Chosica, en California, esa es tu casa de campo, me dicen, yo entiendo que ustedes casi siempre han vivido ahí, verdad, desde que se establecieron acá, a pesar de ser un poco lejos y tal, oye, Rosio, no, vive bien lejos, lo que pasa es que yo, más le reclamé que yo quería vivir en un sitio así, porque yo soy de la selva, bueno, mi mamá siempre también me dice por ahí, no, la cabra siempre tira para el monte, porque es que a mí me gusta mucho donde hay bastante vegetación, donde hace calorcito, entonces yo dije, no, yo quiero ir a vivir por allá, yo quiero vivir por allá, porque además, ¿y hace cuánto vien por allá? Yo conocí eso cuando yo fui a vivir con él, él vivía en Chaclacayo, con su mamá, entonces, yo le dije, me encanta esta zona, ya vivimos ahí desde el, 2000, ¿no? desde el 2000, claro, casi veintipico años, claro, wow, sí, es un lugar maravilloso, me encanta, y hasta quise tener una casita en mi tierra, madre de Dios, en Lago Valencia, porque yo nací a la orilla de un lago, en una comunidad donde, de muy pocas personas, y ahí yo quería hacer algo, y decir, algún fin de semana, nos vamos por allá a pasar toda una semana, pero, fíjate que, tengo hectáreas de terreno en Lago Valencia, y es increíble decirte que, no he podido invertir en hacer algo, porque pues, la inversión es demasiado, claro, y me da muchísima pena, porque pues, parece que ya están yendo otras personas, a invadir ahí, a meterse, y pues, mientras tú no estés ahí, es más difícil controlar, entonces, paro sufriendo con eso, pero no puedo hacer nada, porque en verdad, si yo tuviera el dinero para hacerlo, lo hago inmediatamente construyendo, pero no se puede, lamentablemente no se puede, pero si yo fuera una artista extranjera, por supuesto, ya lo hubiera hecho hace rato, hubiera hecho hasta un, completo este, esos este, aldenes turísticos, turísticos que hacen ahora albergues, ya me hubiera hecho uno de esos, creo, pero bueno, imagínate, no puedo hacer ni una casita para mí allá, es increíble, pero esa es la realidad, ¿no?, de los músicos en el Perú, pero bueno, lo importante es que, por lo menos, tenemos cómo vivir bien, cómodamente, y este, y poder seguir adelante con tu música, que es lo principal, ¿no?, yo soy una de las personas que me encanta mucho, esto que he visto ahora, que empezó, como te digo, con la juventud de Oxapampa, que si en algún momento por ahí, ya casi fue un mechorreo, porque dije, ¿dando con tu punta? y ya, como que me, puedo dominarme un poquito, pero sí, la verdad que casi ahí, fue una sensación muy bonita esa, y de todos los jóvenes, y luego ver los comentarios de ellos mismos, que decían, ¿no?, Rosiguares, este, no, ella no entiende que es un, ¿cómo me dijeron que para nosotros? Que es un ícono. Un ícono, que, oh, Dios, yo soy, o sea, saber, Rosiguares, ¿cómo te consideran? Tiene ese rótulo, ícono, queen, diosa. Esas personas, pucha, Dios mío, tú dices, es que yo, no me creo eso, pero, el saber que esas personas crean eso de mí, pucha, es, es grandioso, es realmente, muy bonito, y por eso, como te digo, siempre, siempre, siempre agradeciendo a Dios, ay, yo siento que esas personas me tengan así, y a cada lugar que voy, que les digo, gracias. O canciones que han vuelto parte de la generación. Gracias por tenerme en un rinconcito de sus corazones, ¿no?, de verdad, que, y como te digo, y ahora también, aparte de ver a esos jovencitos, también ver niños, la vez pasada fui en la feria del vinilo, unos niñitos ahí, bailando mi música también, que los habían llevado, ay, Dios mío, ahí viene otra era, ahí viene otra era, por Dios, o sea, todo eso me emociona. Que dicho sea de paso, también le comento a la gente, que, que Rosy ha sacado un vinilo, que hay una, es una edición especial, dime que todavía te quedan algunos. Sí, todavía me quedan. ¿Dónde se pueden conseguir esos vinilos? En el Disco Centro, en el Disco Centro. En el Disco Centro están, están, hay vinilos que tienen un marco rosadito y tal, y me gusta mucho, además porque tiene mucho de ese estilo, y ya era un buen momento, seguramente. Nosotros ya no tenemos, pero en Disco Centro sí lo tienen, nosotros ya no son los autos, ya los que nos dieron, ¿no? Claro. Ahora, pero ahí pueden encontrar. Sí, y creo que con motivo de eso, es que tú también terminas yendo a la feria del vinilo, que es este festival del amigo Coqui. Y también ahora, tengo que pedirle también más este, más vinilos, porque también me están pidiendo, siguen pidiendo a nosotros, así que pues ahí, ¿no? Ahí estamos. Hay mucha gente que es este, colecciona los discos. Yo tengo varios, y quería el tuyo. Y yo, súper emocionada, otra vez que en esta época ya, como digo, a esta edad, vengo recibiendo emociones una tras otra, mi primer disco de vinilo, porque en el tiempo que yo estaba, pues solo escuchaba cassette. Y luego Discompact, ¿no? Y luego mi primer CD que lo tuve en otro país, ni siquiera fue aquí en mi país, porque pues acá, La piratería era muy difícil. Además que no creían en mí, cuando él iba con el disco para que lo saque alguna disquera, decía, no, cambia de cantante, cambia de música, de ritmo, no sé, de estilo, cambia de estilo, eso no va a pegar. Entonces, él salía molesto, salía, algún día me van a rogar, algún día me van a rogar, yo le decía, mi amor, ya traigo. O sea, él yo le veía muy preocupado, muy, que lo entiendan, y yo, te juro que yo, para mí era como que, o sea, sí sale bien, si no, pero él era el maíz, hasta que después me di cuenta, dije, pobrecito, mi esposito, todo, todo, todo lo que ha sufrido, todo lo que ha hecho, y mira, bueno, le ha dado resultado, y cuando yo, en realidad, yo no lo tomaba como que, ay, para mí, estar en un escenario, cantando con los biochips, en esos tiempos, para mí, ya es lo máximo, eso era lo máximo, esa verdad, y mira, todo pasó, no sé cómo es, es que yo, mi sueño era, estar con mucha gente, en un micrófono, que cuando era niña, agarraba la escoba, y frente a un espejo, y me ponía, los chorcitos, las botas de mi mamá, su gorrito, y me ponía ahí a cantar, y alucinaba, estar en tanta gente, y cuando lo viví, con los biochips, porque en la época, de los biochips, por el norte, mira, ellos tenían cualquier cantidad, de gente, te digo así también, o sea, recuerdo que muchas veces, ¿Era Tito con quién? ¿Quién era el otro? Con Nilo Segura, Nilo Segura, sí, entonces, y yo para mí, ah, ya qué bonito, eso de ser, hasta ahí yo dije, pues no, pero no me imaginé, que después, que él tuviera la visión, de separarme del grupo, y lanzarme como sonista, es que el sonido de Rossi War, es muy especial, o sea, es, y entonces, en ese tiempo, ellos querían que yo hiciera, que trate de imitar, a la princesita Milly, y no estaba acostumbrado, o sea, tú tenías que traer un músico, y convencerlo, de que esta era, esta era la apuesta, y agarra, y me dice, ya, canta como te dé la gana, así. En la primera producción, han habido temas, que había que corregir, afinamiento, siempre me he estado corrigiendo, no, acá está mal, corrige eso, que a veces hasta me daba cólera, pero tenía que hacerlo, porque pues él sabe más, no de música, pero en esta canción, no me corrigió, absolutamente nada, entonces, de ahí, los otros temas, me dijo, ya mi amor, canta como tú quieras, entonces, esa producción, pues fue la que, pegó muchísimo, y justamente ahí está el tema, pues, nunca pensé llorar, te das cuenta, que además me dices, que la composición, surge de una pelea, claro, eso, bueno, eso fue en Chimbote, recuerdo que, cuando estábamos con los Yochi, había varias agrupaciones, tres agrupaciones, entre ellas estaba, el Cuarteto Continental, y otra agrupación más, entonces, este, tocamos, y luego bajamos, para que entre el otro grupo, y él me dice, este, ya vengo, voy al baño, no se te ocurra, salir a bailar con nadie, ni menos con ese patita, que veo, que andan mirándote mucho, y que te, se va al baño, pero la música estaba tan chévere, o sea, y a mí me gusta bailar, entonces, yo vine a sacarme a bailar, esa persona justo que él no quería, y yo dije, pues, no voy a hacer nada malo bailando, pues, salí a bailar, y la canción no termina, y él sale del baño, y me encuentra bailando, para que se molestó, se puso a tomar, se emborrachó, y ya tocaba que entren de nuevo los biochips, y él entró borrachísimo a tocar, y nosotros chicos estaban molestos, y yo estaba, uy, Diosito lindo, terminamos de actuar, y ya, teníamos que ir a trabajar a Trujillo, y ya vienen, llamaron tres taxis para allá, vamos a Trujillo, entonces, yo dije, pucha, ahora ya, caballero, tendré que tomar la carretera, tomar mi carro para Lima, pero me moría de miedo, porque yo solita, Diosito lindo, ahora que hago, Dios mío, que hago, y él subió, le dije, Tito vamos, los dos años molestos, vamos, suba, suba al carro, Tito subió al carro, y dije, uy, Dios mío, que hago, ahora con quien me voy a ir para Lima, o sea, y en eso veo que él sale del carro, viene y me agarra de la mano, y me mete al carro, suba, y yo, me senté ahí, y en el carro, ya, vamos, rumbo para Trujillo, y en el carro, dije, ¿por qué te saliste, por qué saliste a bailar? Yo te dije, que no, solamente he bailado, no he hecho más nada, o sea, venimos así en el carro, llegamos a Chimbota, digo, a Trujillo, al hotel, y llegando al hotel, él es que escribe, ahí en los hoteles siempre dan así, ponen unas hojitas de, con lapicero, para que tú escribas cualquier cosa, y él agarró y se puso a escribir ahí, escribió esa primera vez que estoy llorando, no lo puedo creer, entonces, y ya, y luego lo guardó, y esa canción, él me dice que lo quiso hacer con los biochips, le dijo a los chicos, vamos a hacer esta canción, y le dijeron, no, ese no es nuestro estilo, no les gustó esa canción, y él entre él se molestó, y dijo, ay ya, ok, yo lo voy a hacer con Rosy, y bueno, pues lo hizo conmigo, imagínate lo que fue, esa canción, imagínate, como te digo, esa es la canción, que más satisfacción nos ha dado, no solo aquí en nuestro país, sino en, en todos los lugares del extranjero, es la primera canción que ha entrado, pero ojo que hay varias, por ejemplo, mi favorita personal, es, es, es otra, es la de, una carta, que te perdone Dios, basta de pedir, basta de pedir, perdón, esa canción es de, Rodolfo Chávez, él es un, eh, compositor trujillán, él, él es esa canción, pero él te hace llevar la canción directamente a ti, o, o ustedes la escuchan a alguien, Tito, la escuchó a ellos, porque él, él tenía su grupo en ese tiempo, en Trujillo, mi amor, ¿cómo se llamaba su grupo? no recuerdo, ya, tenía su grupo, él escuchó esa canción, y le dijo, oye, esa canción, ay mía, Tito, entonces, le dijo, ¿me la puedes dar? ¿la puedo hacer con Rosa? y le dijo, sí, claro, como no, por favor, hazla, claro, entonces ya, se la dio, y él le hizo unos arreglitos, claro, esa canción tiene un sonido especial con ustedes, también, tienes como un dulce poema, tienes canciones para tu hija, tienes canciones a lo largo del periodo, Capullo de Rosa, de distinto tipo, ¿no? y este, y que has podido cantarla con ella, incluso en, en, en escena, sí, y mira, fíjate que ahorita me está haciendo acordar de Capullo de Rosa, fue por esa canción, como un dulce poema, que es una canción que él compuso para mí, cuando recién me conoció, que no eres como un dulce poema, que alegró mi triste corazón, esa es una novia que, bueno, Capullo de Rosa es otra que yo compuse cuando tenía solo tres meses de embarazo, y que obvio no sabía que iba a ser, pero yo quería que fuera mujer y compuse la canción para una mujercita, a ver, como un dulce poema, es la primera canción que entró en Belice, en Centroamérica, por esa canción fue que, que has hecho los viajes y tal, y cuando ya después llevamos, o sea, llevamos, mandamos la, la tecnocumbia, no, nunca pensé llorar, nunca pensé llorar, fue el segundo tema, pero Capullo de Rosa, por Capullo de Rosa fui a San Pedro, Belice, o sea, a San Pedro, a la isla de San Pedro, porque había una niña que tenía una enfermedad, no sé si era de la cabeza o de la espina dorsal, algo así, la espina bífida, ya, Fátima se llamaba esta niñita, tenía esa vez que yo fui allá como, no sé, tres, cuatro añitos, cuando yo llegué ahí fue por esa niña, porque me contaron que ya la niña había tenido muchas operaciones, y había una más de las operaciones que tenía, y que cuando la niña se ponía así como que, o sea, no la lograba calmar nadie, a menos que le pusieran Capullo de Rosa, o sea, cuando me contaron eso a mí, también yo me quedé, por eso fue que me llevaron allá, porque quería la, esta señora Patty Arceo, que te digo que fue ministra de San Pedro, ella es la mamá de la niña, y me dijo que quería conocerme, porque con esa canción, la niña la lograban calmar, era como una música de, para ella de, ¿cómo le llaman? Como una terapia, ¿no? Como una terapia. Entonces, yo fui allá, y me saqué foto con la niña, mira ahí está Rosy, Capullo de Rosa le decían, Capullo de Rosa le decían, y ella relacionaba la canción, Capullo de Rosa, cuando le decían, ¿quién es Capullo de Rosa? le ponían eso, entonces ya sabía que es Capullo de Rosa, entonces yo fui, le canté personalmente, a Capela, a la niña también, y esta canción, pues se ha hecho como, ahí en San Pedro es un himno, para estos niños, niñitos enfermos, y justamente ahora, último también que fui a San Pedro, fue para una actuación de, niños con cáncer, y niños especiales, pero, se llama, la Virgen de Fátima, la fundación, y la niña, por la niña, Capullo de Rosa, para las Capullitos de Rosa, esta niña, le habían dicho que, no podía vivir mucho tiempo, sin embargo, esta niña, ha llegado a vivir 15 años, hasta los 15 años, pero, tuvimos una relación con esta niña, muy cercana, porque, pues la conocí, y con esta canción, y todo lo demás, y ella, cada vez que yo iba, que tía Rossi, tía Rossi, y cuando yo me enteré, de su muerte, también fue, es una última operación, que le hicieron, porque tenían que volver, a hacer la operación, había tenido como, treinta y tantas, o veintitantas operaciones, la niña, mira, cuántas operaciones, había aguantado, todo el mundo, la conoce ahí en San Pedro, esta niña, es un símbolo, de estos niños, entonces, yo ahora que fui, fui al cementerio, a saludarla, una oración por ella, pero esta niña, para mí, también, es algo increíble, yo fui a parar a San Pedro, por esta niña, porque, ella no se dormía, no se calmaba, si no hubiera que cantar, esta canción, entonces, esta canción, para mí, también, es muy importante, es una de las que son importantes, nunca pensé llorar, como un dulce poema, y capullo de rosa, y bueno, gracias mamá, también, porque gracias mamá, se la compuse a mi madre, y son, esas canciones, como han entrado, en diferentes países, no te imaginas, cuando uno se hace mayor, cuando uno se hace, van pasando los años, ¿tú crees que uno llora más? Yo creo que sí, porque ahora mismo es fácil llorar, porque, te doy cuenta, y tratas de calmarte, porque dices, ay, a veces tú piensas que estás haciendo el ridículo, pero, a la final, tú no puedes aguantarte, porque, te viene un sentimiento, que no lo puedes controlar, a veces, ¿cuáles crees que han sido, los dolores más grandes, que te ha tocado enfrentar hasta ahora? ¿Dolores? Sí, la muerte de mi padre, la muerte de mi padre, absolutamente, ¿hace cuánto se fue? Ya como, seis años, ¿por cuánto es la pandemia, por ahí? Sí, fue muy duro, es lo que, es el dolor más grande, que yo haya podido recibir, porque, mi padre andaba conmigo, desde que, era niña, mira, yo me escapaba de mi mamá, porque mi mamá, a veces no quería llevarme, que yo vaya a cantar con él, y él me llevaba a cantar con él, este, desde los, seis años, seis años, me llevaba a cantar a las radios, a las peñas, y a veces, mi mamá se molestaba, porque a veces, como es hombre, solamente me arreglaba, así como podía, no me peinaba bien, y mi mamá, eso le molestaba, no me cambiaba bien, entonces, yo me iba igual, yo feliz, pero mi mamá se molestaba, porque, como lo vas a llevar así, que no sé qué, pero, él me llevaba, y me cuidaba bien, porque él me tenía ahí sentadita, cuando cantaba nomás, y los turistas, y la gente mayor, me daban mi propina, o sea, yo venía a la casa con dólares, y todo, ahí, mamá, mira, entonces mi mamá, y entonces, desde esa edad, Carlitos, yo he andado con mi papá, y mi papá también se llama Carlos, he andado con mis papás, Tamira, y le agradezco a Dios, que me haya permitido tenerlo a él, en cada uno de mis conciertos, él, ha, he espectado, personalmente, lo que a él le hubiera gustado ser, porque él era el cantor del pueblo, entonces, mi papá cantaba muy lindo, sobre todo las rancheras, y iba cada uno, ya, mi papá va a ir, porque teníamos un camión, donde llevábamos todos los instrumentos, y mi papá iba en el camión, ya, papá, tú vas a ser el encargado, el camión, ya, mi papá, feliz, iba, y en los conciertos, no sabes, él, me llevaba cargada al escenario, algunas veces, y otras veces, me sacaba cargada del escenario, o sea, esas cosas ya han sido, a ver, pucha, lo máximo que me podría haber pasado, porque, lo viví con él, o sea, lo he tenido mi papá, tú eres cantante por él, conmigo siempre, por él, por él, y este, ay caracho, no te preocupes, el dolor más grande, que he podido tener en mi vida, me gustaría tenerlo todavía ahorita, y mi idea era también, llevarlo a él, a uno de mis conciertos, a una de mis giras al extranjero, caracho, no pude ir, y de eso también, es otra de las cosas que me arrepiento, no haber podido hacerlo, este, por uno u otro, u otro motivo, gracias, pasaba siempre alguna cosa, y no se podía, entonces, este, pero, ahora dije, pucha, como te digo, estoy feliz de haberlo podido hacer con mi madre, y, y bueno, yo estoy segura que él está contiendo también, porque no puede llevar más, pero a todas las provincias de nuestro país, él se conoce casi todo también, claro, porque, él iba conmigo, él ha sido muy feliz, además, viendo como, esa niña que él llevaba a la radio, en un momento, se volvió un fenómeno, ¿no? y él estuvo presente para verlo de primera mano, exacto, eso debe haber sido para él un sueño increíble, me hace muy feliz, porque también, siendo él el cantor del pueblo, su hija era la cantora del Perú, y en algunas oportunidades, siempre le decía a otras personas, que él se sentía realizado a través de mí, y que él era feliz, ¿no? Entonces, eso a mí me hacía, me agradaba mucho que él se pensara así, porque, porque sabía que era feliz, que estaba contento, ¿no? de pasar eso, entonces, el que se haya ido, pues, ¿había algo que siempre te decía? ¿Cómo? ¿había algo que él siempre te decía? Sí, mira, y eso creo que me ha ayudado a mí, a superar muchas cosas, me decía, tú puedes chola, tú puedes chola, tú puedes mi chamaca, así me decía, él, su palabra era chola y chamaca, tú puedes chola, tú puedes chamaca, porque, por ejemplo, a veces él me ponía, me escribía en concursos en mi tierra, de canto, ¿no? a veces concursos de canto, y él me escribía sin preguntarme, y cuando él venía, chola, ¿vas a cantar en taxis? ¿tu que en taxis? es que elige qué canción vas a cantar, y mi mamá decía, ¿cómo se te ocurre? ¿la vas a inscribir ahí? y yo le decía, no, sí, yo quiero, mamá, yo quiero, no, pero, y ahí, ¿por qué no? decía él, este, el premio es tanto, o sea, éramos una familia, a ver, mira, ocho hijos, yo era la mayor, y en el trabajo que mi papá tenía, pues, no alcanzaba, éramos una familia, económicamente, muy, muy pobre, y entonces, cualquier cosa que venía, era pues, bienvenido, ¿no? con él y otra cosa, entonces, este, el primer premio es 60 soles, en ese tiempo, por decir así, ¿no? porque en ese tiempo creo que eran indies, no lo sé, entonces, mi mamá 60 soles, fucha, y ella seguro va a ganar, decía mi papá, y mi mamá, y si no gana, seguro se va a poner a llorar, se va a sentir, mi mamá es mamá gallina, como todas las mamás, creo yo, ¿no? que no quería que su hija sufriera, si perdía, se iba a poner a llorar, y ella no quería que yo perdiera, entonces, pero mi papá tenía mucha confianza en mí, y me daba valor, y decía, dice, ya pues, pero si pierde, no importa, a la próxima ya se va a preparar mejor, mira lo que él pensaba, y eso a mí me ha animado, o sea, ya pues, sí, claro, si pierdo ya para la próxima, claro, asimilar la vida, la derrota, las caídas, yo, sí papá, yo quiero decir, y me iba y cantaba, y puedes creer que en todos los concursos ganaba, y venía conmigo, toma mamá, y mamá contenta, feliz, ay, ya hija, ya, pero, así, y entonces, y yo seguía, y cualquier cosa, pero siempre él me decía eso, tú puedes chamacar, el momento del concurso, por ejemplo, cuando iba a subir, no, te juro, no me ponía tan nervioso como ahora, cuando salía un escenario, yo iba toda tranquila, y confiada y todo, y cuando yo estaba subiendo arriba, para el escenario, para cantar, mi papá, siempre, a pesar de que no me veía, que yo estaba nerviosa, pero él venía y me decía, tú puedes chamacar, tú puedes michola, ya peor, eso me da, más ánimo, yo entraba al escenario como si nada, entonces, y siempre ganaba, te digo, y le daba pues, mi mamá, venía, mi mamá, mira, entonces ya, entraba platita por ese lado también, entonces, mi mamá ya se le fue haciendo, cuando había un otro concurso, y mi papá decía, ya la he escrito, ya mi mamá ya no era, ya que vaya, más bien ella me preparaba, y todo lo demás, y así, entonces, esas palabras de mi papá, cuando yo he tenido algún problema, que enfrentar, hasta ahora ya, de grande, siempre he acordado de eso, tú puedes chola, tú puedes michola, si yo puedo, pues, porque no voy a poder, por más difícil que sea una cosa, no voy a arriesgar, antes, tenía temor de hacer algo, pero con las cosas que él me decía, yo me aventaba, y yo me daba cuenta, me daba cuenta de que eso, era bueno, o sea, si tenía un poco de temor, pero ya pues, o sea, si no lo hago, no voy a saber si lo he podido hacer o no, entonces dale, y ahora, te formó un carácter, totalmente, exacto, cada cosa que ahora, yo he sido súper tímida, te voy a decir, súper tímida, y también he tenido un problema muy grande, que es la autoestima, la autoestima muy baja, siempre tenía la autoestima muy baja, pero estas cosas con mi padre, me ayudaron muchísimo, mucho, mucho, mucho me ayudó, eso es lo que a mí me ha permitido, poder salir adelante, poder crecer, aprender cosas, y abrirme paso en la vida, eso, es las palabras de mi papá, claro, y como uno puede, esas palabras, como una persona, puede ser tan influyente, en la vida de un chico, el punto de que moldeó, de alguna manera tu carrera, lo que tú querías hacer, y el camino, el estrellato para ti, es realmente emocionante, lo que él pudo hacer, me imagino que tú y tus hermanos, lo extrañen mucho hasta ahora, muchísimo, muchísimo, porque, con todos, con todos nosotros, él siempre ha sido así, de decirles, a esto, de darnos ánimo, de hacer que nosotros creemos en nosotros, que podemos hacer lo que nosotros creemos, y en todo este tiempo que además, bueno, tú terminas siendo una gran cantante, te casas, es una pareja, y una de las cosas que escucho mucha gente decir es, claro, el día que Rosy y Tito se separen, dejo de creer en el amor, ¿no? eso me parece fascinante, porque claro, es una relación de tantísimos años, que además, es una relación amorosa, familiar, pero también es laboral, también es músico, cantante, también es de productor, también es incluso de manager, entonces, ¿cómo sostener eso? ¿cómo, nunca has estado cerca, y han considerado, por ejemplo, no creo que ahora sí nos separamos? No, de decir eso no, pero ¿sabes qué? también, o sea, de repente me vas a decir, ay, qué cursi, o no sé, los que me escuchen, ay, sí, otra vez van, otra vez Dios van a decir, pues créeme que, cuando yo me enamoré de él, mirad, yo pienso que por mí fue amor a primera vista, más él no, porque él, eh, tenía otras miras, pues no sé, ¿no? o sea, otras chicas que le gustaban, pero cuando yo lo conocí a él por primera vez, él dice que sí le gusté cuando yo fui al casting, ¿no? al casting que, ¿para biochips? pero cuando yo lo vi a él, yo dije, oh, o sea, me quedé así prendada, ¿ya tenía los bigotes? Tenía bigotes, pero te cuento algo, cuando yo le, Diosito, por favor, que el día que yo me enamore, o que me case, que sea con el hombre que realmente me quiera, me ame de verdad, y, pero por favor, que sea músico, mira tú, que sea músico, por favor, que sea músico, es todo lo que yo le pedía a Dios, entonces, el día que lo vengo a conocer a él, yo, jamás podía ver, o sea, nunca me han gustado los hombres con bigote, o sea, para mí los hombres con bigote eran feos, horribles, o sea, no me gustaba, entonces, y yo, bueno, nunca conocía a él, sentado con la guitarra, y ya pase, lo veo, mira, ni me di cuenta creo del bigote, o sea, él tenía bigote, yo todo lo que vi fue, me gustó su cabello, su porte, este, él tenía un jean bien apretadito, un polo bien apretadito, y abierto acá, se le habían los vellos en el pecho, y yo dije, él es, o sea, te juro que por mí, me quedé así prendadísima de él, y pienso que, por parte de mí, fue amor a primera vista, cuando ya hablamos después, con el tiempo, él dice que, yo fui con otra chica, que es la chica que, que por ella también fui a conocer a los biochips, porque si no, no sé, yo no hubiera ido nunca, es la que te animó a ir al casting, la que me animó a ir al casting, María Jesús, este, yo fui con ella, porque ella pues estaba con mi patrón, y él me dice que él le echó ojo más bien a ella, no a mí, te das cuenta, entonces, este, ya cuando comenzamos después con el tiempo, ya, entonces, te imaginas yo, ya, yo sí lo había visto, entonces, ni me importó el bigote, como te digo, o sea, no me gustaban los bigotes, pero mira, entonces, cuando ya ha empezado, yo entré a la doctora, los biochips, todo lo demás, pues estaba cerca de él, y digo, no, o sea, me gustaba cada vez más, y más, y más, hasta que, llegó un punto donde parece que a él, ya también pues le empecé a caer bien, empecé a gustarle, ¿no? Entonces, todo empezó así, mira, tampoco, poco tiempo, digamos, este, en el 84, yo entré, en el 85, en septiembre, septiembre fue que, pues, nos dimos un 11 de septiembre, el primer beso, y que a partir de ahí empezó todo. Guau, ¿qué exacto eres con la fecha? Sí, porque yo, la fecha del primer beso. Eran cosas muy importantes, con un hombre muy importante, para mí yo todo apuntaba, ¿no? recuerdo que yo le conté a él, ¿sabes qué? Me voy a retirar el grupo, porque hay alguien que está que me, hay alguien que estaba atrás mío, que ya demasiado me estaba acosando. ¿En el grupo? Era uno de los socios, que habían, ninguno de ustedes puede fijarse en Rosy, nadie, ni los músicos, ni mucho menos nosotros, los socios, que eran cuatro, los dueños del grupo. Entonces, este, y este patita me tenía, hasta que ya, yo dije, no, y tenía su esposa, su señora, ¿no? Entonces yo dije, no, yo me voy a retirar, porque este no me va a bajar en paz. Pero dije, antes de retirarme, le voy a decir a quien a mí me gusta, a quien yo estoy enamorada, este, porque me retiro, ¿no? Y, entonces, en los viajes que hacíamos, un día yo viajaba con uno de ellos, un día viajaba con otro, con los cuatro, yo viajaba un día cada vez, ¿no? Cuando me tocó viajar con él, cuando me tocaba viajar con él, para mí era, uff, lo máximo, la gloria, yo feliz. Y cuando ya estía justo, me tocaba viajar con él, y yo feliz, y dije, ¿aquí es cuando? Hablé con él, y le dije, mira, está pasando esto, y yo la verdad, mejor me voy a retirar, porque esa persona, me está acosando demasiado, ya, no me dejé en paz, y me ha dicho inclusive, que va a ir a mi cuarto, y que eso y que el otro, y entonces, ah, y la verdad, le dije, yo estoy enamorada de otra persona, y estoy respetando eso, pero esta persona no me respeta a mí, entonces, y él agarra y me pregunta, ¿no? ¿y de quién estás enamorada? Y yo lo miro, lo miro así, y me daba vergüenza, te juro, porque pues yo, o sea, tenía 19 años, y qué vergüenza, y en esos tiempos, que una mujer le diga eso a un hombre, pero dice, ah, pero tengo que hacerlo, porque el otro me tiene hasta la coronilla, tú le dices, y yo siempre le hablaba de usted, y él me queda mirando, y él me queda mirando, y se acerca a mí, y me da un beso, me dio un beso así, pero así, los labios, ¿no? Los labios, un piquito casi, pero te juro que ese beso, ese beso me movió toda, me removió toda, o sea, pasó, como una electricidad, hasta la punta de mis pies, y regresó de nuevo, y eso pasó realmente en mí, te juro, y entonces, y yo para mí dije, ah, pues yo también le gusto, entonces, ah, yo me sentí afortunada, y desde ahí fue que empezamos, a hablar más, a convivir más, entonces, ya andar más pegados, y a él, pues, a decirme, bueno, que yo le gustaba, ya, ¿no? Entonces, yo tomé a partir de ese beso, y yo dije, bueno, pues, pero siempre para, este, cuidarme, yo, no, decir, por ejemplo, este, dije, como yo no sé, si de repente este va a jugar conmigo, ¿no? Claro. Porque yo sí sé lo que yo siento por él, pero, y si él se me está engañando, porque, pues, decía, lo que los músicos eran, ¿no? Este, mujeriegos, y tal cosa, y dice, y si me equivoco, yo estoy sola acá en Lima, y dice, y se me da un montón de ideas en mi cabeza, y yo soy la hija mayor, la hermana mayor, y qué ejemplo voy a dar, todo eso pensaba. Entonces, le dije, mira, si tú realmente no estás enamorado de mí, por favor, no me hagas daño. Claro. Responsabilidad. Y como lo veía así a él serio y todo, entonces le dije, por favor, no te preocupes, dime nomás, entonces, yo me voy a dejar, pero dime, no me hagas daño, por favor. Entonces, yo le digo esto, lo vas a pensar, entonces, si realmente no estás enamorado de mí, pues no va a jugar conmigo, ¿no? Y me quedó mirando nomás, y me dijo, entonces, a partir de ahí, como empezamos a salir, entonces, yo estaba segura, pues yo dije, si yo le he dicho, que no, o sea, Dios no creo que sea tan sinvergüenza, de que se porte mal conmigo, si yo le he dicho que le diga así, no, no. Entonces, ya continuamos y continuamos, y ya pues, hasta ahora, imagínate que, después ya, este, nos casamos, les dijimos a todos los del grupo, y ocasionó también un revuelo, porque se molestó el otro cantante, sí, que ahora tú vas a tirar más para ella que a mami, entonces, por eso él les sacó del grupo. Pero ya, entonces, ya empezó la relación, y ya sacó a Rosiguar como solista, y ya pues, todo el resto, y ya pues, como pareja nos casamos. ¿Ustedes se terminan separando de los biochips, porque ustedes tenían una relación, y iban a hacer un grupo juntos? Sí, porque, bueno, la idea de Tito fue que actuáramos Rosiguar con los biochips juntos, pero, a la otra cantante no le gustó, no le dijo, no, mejor tú haz tu grupo, y, y normal, pues, no, porque, siempre hay recelos, por más que somos amigos todos, pero siempre empiezan a haber celos, entonces, sí, mejor, el apartado y ya, pues, no, él se quedó con biochips, y él pues, con Rosiguar, y empezamos a trabajar así. ¿Y crees que fue la mejor decisión en ese momento? Yo creo que sí, yo creo que sí, y, y bueno, ahora, como te digo, y muchas personas, a partir de que estuvimos, cuando a mí me conocían, muchos me decían, cuando ya veían que, pues, trabajábamos juntos, estábamos en la casa, y todo el mundo, oye, no te aburres de estar todo el día con tu marido, así, te juro, amigas. Yo, oye, ¿cómo me voy a aburrir si es mi esposo? Por algo me casé con él. Sí, pero tanto, no te pases, así, hasta, más o menos unos, ¿qué te digo?, nueve años atrás. Wow, ya con varios años de casada. Sí, ahora menos, ahora sí casi nadie me dice eso, pero hasta más o menos ese tiempo. ¿Tú sabías, cuando tú lo conoces, te había gustado, tú sabías que era un buen músico, que fue lo primero que te percataste de él, sabías que era un buen hombre, ¿en qué momento tú te das cuenta que él era un buen esposo? ¿Y en qué momento te das cuenta que él era un buen padre? Bueno, en el momento en que se preocupaba por las cosas que yo quería, o sea, se preocupaba mi bienestar, el bienestar de la familia, de los hijos, de todo, eso más que nada, ¿no? y que siempre quedemos bien los dos como pareja, tanto individualmente como los dos juntos. Entonces, eso yo veía en él que realmente se preocupaba mucho por mí, o sea, por mí y por la familia en general. O sea, teníamos algo en común que era hacer crecer nuestra familia bien, unidos y como debería ser, y me tomaba tomarme en cuenta las cosas que yo le decía y discutíamos cosas, o sea, no solo tomar una decisión por su cuenta y nada, solo que a veces yo cometí el error, por ejemplo, de lo que él decía a veces, Rosy, ¿esto qué te parece? Ah, sí, también, mi amor, si tú lo has dicho, está bien, pero después con el tiempo me di cuenta que, pues, no, o sea, yo no decía muchas cosas, por ejemplo, amén, ya está, ¿no? Tenías que involucrarte más. Claro, también hay que involucrarme más, porque yo siempre he pensado de que sí, pues la cabeza de la familia es el hombre, ¿no? Pero tampoco, este, hay cosas como tú dices, involucrarse más como pareja, ¿no? Y cuando lo hice, lo empecé a hacer, no había problema para él, porque él también, no, no sé, tiene razón. Y eso me daba gusto porque, ah, yo he dicho esto y le ha parecido bien, y lo que él dijo no estaba bien, está mejor lo que yo dije. Entonces, entonces, eso me hacía ver que, pues sí, no le importaba mucho lo que yo decía y que, pues, me dejaba participar en todo. Entonces, para mí eso era muy bueno, ¿no? Y así, o sea, todas las cosas que me iban diciendo, por ejemplo, estas personas que te digo, no, oye, porque yo no entendía por qué otras mujeres, otras amigas, otras personas, mujeres que me dijeran eso y otras a veces decían, ay, no, yo vengo a trabajar y mi esposa es ahí, este, ay, yo le digo, ya vengo y voy con mis amigas. Ay, no, chica, estar todo el tiempo así, así como, todo el tiempo. Y yo me sorprendía y me sentía mal porque decía que si yo estoy escuchando a esta clase de personas, es como que si me gustaría eso a mí, o sea, a mí me parece tonto, si son esposos, cómo va a aburrirse para mí, cómo va a aburrirse de estar todo el tiempo con su esposo, que en su casa, que trabajando, entonces, ¿con quién, qué cosas quieren? decía yo, que su esposo se vaya por ahí con los amigos, a otras amigas, qué sé yo, ¿no? O sea, se venía de mi cabeza un montón de cosas, entonces, con el tiempo, ya tú sabes, va queriendo experiencia a uno, entonces, este, yo soy siempre una mujer celosa, muy celosa, pero no por, como dicen algunos, inseguridad, yo no es que haya tenido inseguridad, sino que yo siento, que pues si tú no celas a tu pareja, pues no te interesa, yo pienso eso, ahora tampoco no hay que ir a los celos extremos, tampoco, sino que, claro, o sea, tampoco es que, por ahí, de repente mi esposo, yo lo vea mucho ahí, conversando con alguien, o mucho bailando con alguien, muy apegadito, entonces, diga, está bien, no, oye, voy, o me permite, no sé, o con una mirada ya, pues le estoy haciendo saber que no me está gustando esa, no, es que me vaya a prenderse la avenida, pero, este, pienso eso, algunas personas dicen, ahora, ahora en el resto de nuestro mundo, en estos tiempos dicen, que porque eres celosa, eres tóxica, o sea, yo no soy tóxica, yo siento que. Y como, y eres así también con las parejas de tus hijos, eres de estar muy pendiente, no es con quien, con quien está mi hija, con quien está mi hijo, eres esa persona también. Sí, eso sí tengo que decirte, que de repente más que con él, porque como, hay en Tataía también lo de madre, pues, porque tú no quieres que a tus hijos le hagan sufrir, tú ves a tus hijos llorando por alguien, o sufriendo por alguien, el pucha, que te ha tocado verlo, que le agarro a esta y le está con la cuchi, ¿no? ¿Te ha tocado verlo? Me ha tocado, me ha tocado, y he sufrido y he llorado con mi hijo, ¿sabes? Porque, esto sí es algo, yo creo que les pasa a todas las mamás. Ya he hecho al hijo, ya dijo que ha sido el hijo. A todas las mamás nos pasa de que, pienso yo, a tu primer hijo, a tu hijo varón, que tenía tu único hijo, en primer lugar, cuando viene y te diga, mamá, papá, tengo mi enamorada, esta chica, cuando él dijo eso la primera vez en la mesa, y yo me quedé, a mí fue como que un, ¿no? Así. Y yo dije, ay, mejor, y ni siquiera, y ahora se puede olvidar que tiene madre, o sea, mira esta idea mía, tonta, ¿no? Porque ahora no lo pienso así, y yo me fui a ayudar al baño, y él entra al baño y me dice, oye, ¿qué tienes? No, ¿qué es? Y me dice, si tú te sigues portando así, él nunca nos va a contar nada, ¿qué prefieres que nos cuente algo? Y ya, yo me aguantaba cuando él decía, ay, sí que fulana de tal, eso, que estaba por dentro, ¿verdad? Ya, bueno, pero cuando ya pasó el tiempo, y ya, eso fue a los 18 años, 18 años, mira, mira, mi hijo, no me lo hice, con el tiempo, él conoce a otras personas, mi hijo ha sido una persona de que no es, este, don Juancito, voy a decir así yo, no es eso don Juancito, sino, se enamora de alguien y está con esa persona, años, o sea, él se enamora, es como su madre, se enamora, se enamora, pues, no es como otras personas, entonces, y yo he conocido a esa persona que se enamoró, y he estado años con él, y sí, pues que me reventó lo que le hizo, o sea, yo quería ir y, y jalarle todos los pelos, sacarle todos los pelos que tenía, o sea, no me gustó, o sea, dije, veía yo como él era, él con ella, y que se porten así, o sea, a toda madre, creo yo, entonces, pero también, en un momento uno a veces le agarra cariño a esa persona, entonces, después de esas decepciones que ha tenido mi hijo, yo digo, ha tenido dos decepciones, en su vida, mira, tiene 37 años, y ha tenido dos decepciones, así grandes, y entonces yo digo, ¿sabes qué? Este hijo, nunca más me vuelves a traer a nadie acá a la casa, porque yo me encariño, y después por eso no le hago lo que debería hacer, y le iba así, bueno, broma, entonces, él ya aceptó eso, pero de verdad, yo pienso ahorita de que, ahora que veo que estás saliendo así con otra chica, y esa chica, no más, solo somos amigos, ahí sí le digo, pero anda muy pendiente de ti, sí, pero no, somos amigos nomás, estamos saliendo nomás, y yo, y como que algunas cositas no me gustan de ella, pero ella me dice, ni te vayas a meter a decir nada, yo decir, pues como que aguantarme, yo no me puedo meter, pero hay cositas que no me gustan de ciertas personas, pero, obvio, no me puedo meter, porque son en decisión de él, y todo lo demás, pero sí, de que si le hacen algo a mi hijo, si me va a doler, pues, y me va a dar cólera, y si de repente en algún momento voy a lanzarle algo a ella, ¿no? ¿Eres más flexible con tu hija? No, con los dos, con los dos, aunque mi Katia dice que yo, más flexible con mi hijo Tony, pero yo con los dos, porque ella, mi hija es, mira, es mi confidente, es como te digo, este, como tu mejor amiga también, claro, como mi mejor amiga, hacemos cosas que a veces digo, Katia, mira, no me digas, tu papá, yo mamá, hacemos cosas entre la dos, sin que otra persona se dé cuenta, es como una cómplice, cómplice, ¿no? En cosas así, y este, y me gusta eso, porque además, este, por ejemplo, yo tengo gustos en ciertas cosas, en ropa, por ejemplo, que me compro, y a veces sí que quiero salir con una ropa, y ahí en esos momentos, a veces que, Katia, porque se lo puso ella, ¿no? Claro. En mi misma talla, y todo lo demás, a mí yo feliz de que sea mi misma talla, y todo, no más que cuando, chocamos cuando ella agarró la ropa, y yo no me avisó, y yo no, entonces, pero nada, o sea, soy feliz, súper feliz con mi hija, porque me cuenta todo, yo también a ella, en muchas ocasiones me ha aconsejado, en muchas ocasiones que, por ejemplo, este, hablando del matrimonio, por ejemplo, que tú dices un matrimonio muy doradero, y todas las cosas, que no creas que tampoco todo ha sido felicidad, y color de rosa, en todos estos 36 años de casados, este, realmente he pasado cositas muy fuertes, que a mí no me han gustado, y que bueno, para ser sincera, como te digo, siempre para mí, para mí eran cosas que, que otras personas, ay, eso, ay hija, eso pasa, yo, no, yo sorprendiendo, por ejemplo, de que alguna vez encontré algunas conversaciones, con el whatsapp, de chicas que le decían, ay, por favor, ponme el like a eso, mira, le mandaban fotos, te gusta esta fotito, por favor, tengo mi, mi, mi página, mi esto, ponme el like, no sé qué, y, y fotitos en ropa interior, no, muy chiquitín, entonces a mí me molestó ver eso, y, y él no, sí, está muy linda, para mí, llegó un momento en que hasta por ahí, creo que dijo, no, sí, mi amor, se te ve muy linda, y yo, y yo, se enamoró, me quiero morir, se me viene el mundo encima, ay, que me quiero morir, mira, cosas así, y mi hija me dice, mamá, yo he visto muchas veces, mi papá que estaba escribiendo, y le he dicho, oye gordito, ponte bien, déjate con loterías, porque si mi mamá ve que mira, ella me, que tú sabías, yo, no, pero mamá, es que son cosas, y, y le cuento, no, cómo vas a pensar que mi papá se va a enamorarse, son, así a esa hora, cochinean, y mandan las chicas, y, cómo vas a pensar que, ahora que él haya, haga escondidas en otro sitio, de repente, si está acá en la casa, y sabe que yo, por ejemplo, cualquier rato voy, y yo, si tú te das, tú la ves o no, y yo me puse muy molesta, y le dije, esa hora de todo, de verdad que me puse muy mal, me molesté mucho, no le hablé, creo que un par de semanas, y hasta creo que le dije, te vas a dormir al mueble, o sea, para mí era, y hasta ahora lo pienso, que si un, tu pareja, el esposo, se pone a estar chateando, cochineando, como ellos dicen, ay mi amor, es que sabes que a veces, como él dice la canción, que yo compuse, que es una apuñalada en el corazón, hoy he sentido, una apuñalada, en el corazón, porque encontré, tu conversación, con otra mujer, en el whatsapp, esa canción, la compuse yo de cole, todo lo que yo, y él le puso la música, pero yo digo, mira, yo le decía todas esas cosas a él, pero no, para mí era, se enamoró, entonces mi hija me dice, mamá, tú tienes que, supera eso, ya tienes tanto de edad, mira, las cosas ahora se manejan así, me empezó a explicar cosas, que yo me quedé, y me decía, mira, si te das cuenta de eso, me ponía a comparar cosas, y me dice, ¿sabes qué? dile a mi papá, que te cree un facebook, yo no tenía facebook, no tenía eso, y me creó, papá, créale un facebook a mi mamá, ya, créale vos, créale todas esas cosas, ya, me creó, ya mamá, tú puedes entrar a recetar, con que tú quieras, ¿sí? y de repente, oye, que a veces me escribían cosas, y yo entré a revisar, y hay, hay varones que me escriben cosas, claro, y entonces yo digo, si tú mamá, si tú le respondes, ese que te dice que eres muy linda, que no sé qué, y te mandan, mandan cositas de flores, haciendo besos, claro, tú le respondes, pues con una carita de corazoncito, ya esa persona va a pensar que tú, ay, qué linda que eres, te va a decir de repente por ahí amor, gracias amor, por eso que me mandaste, te está diciendo amor, ¿qué crees? ¿que ya se enamoró de ti o qué? yo, o sea, me hizo comprender cosas que para mí eran, ah, es que yo pensaba la antigua, pues no, como las mamás pensaban antes así, refresqué mi memoria, me actualicé, pero eso no dejó, pues que yo le dedicaré esta canción, tú le decías palabras de amor, que solo son mías, ¿no? yo nunca creí, no que fueras así, o sea, entonces, hay una canción de esa, hay también una canción de que soy celosa, y todas esas cosas, y yo, y ese repertorio es totalmente inspirado en la vida real, también me debes de respetar, ¿no? he compuesto esa canción, las últimas que compuse, entonces, este, por lo que me pasó, ¿no? por esas cosas que yo sentí, entonces, ya le hablamos en serio los dos, y le dije, mira, como tú dices, hay cosas que yo tengo que decirte, me parecen ya, esto no me gusta, a pesar de que, creo que lo saben, no, pero es una cosa, ya, mi amor, lo que pasa es que yo me sentía, ¿cómo me dijo? este, ah, mi ego, es que me dijeron que me hicieron sentir más joven, y yo por eso seguí la corriente, pero no es lo que tú pierdes, y yo, y en la canción metí el ego, pues, ¿qué te crees, no? o sea, ahora me dices, ¿cómo es la parte de la canción? ¿qué? Lo siento, mi amor, este, no, no, tu ego, que lo hice por ego, y yo lo canto en la canción, perdí de mi ego, o sea, le hago así, ¿no? porque, por culpa de mi ego, o sea, le remedio a él, ¿no? en la canción, o sea, en la canción que compuse, entonces, todas esas son cosas que a veces nos dicen algunas personas, oye, ¿y por qué no se vuelven a pelear así? porque es algo extraño, para que salgan más canciones, y yo le digo, sí nos peleamos, pero no tanto como esa vez, o sea, esas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que, que entre todas las cosas que nos han pasado, buenas y malas, este, tratamos de, el que metió la pata, pues, pedir disculpas, perdón, oye mía, ¿no? Saber reconocer, tener responsabilidad, ¿no? Asumir, y de cosas que, que de repente hayan sido, hayan pasado más fuertes, o más terribles, para uno, para el otro, este, en pareja, y como te digo, por eso decía yo, que mientras haya amor, todo se puede, este, decir, bueno, pues sí, ya, mira, metí las cuatro, mira tú, mira por esto, esto, así fue, conversar bien, ya, ok, si hay amor en la pareja, porque no solo es una sola, de los dos, si hay amor entre los dos, pueden seguir adelante, pueden solucionar muchas cosas, y enfrentar, mucho más tempestades, que también, van a venir después, porque nunca paran las cosas, siempre, el diablito cuando ve algo, que está bien, tranquilo, que está bueno, ahí está metiendo, para que no, desordene todo, entonces, yo creo que esas cosas, superar esas cosas, nos hace más fuerte, y, y creo, evidentemente, que es lo que ha pasado entre nosotros, que nos ha hecho mucho más fuerte, enfrentar, todas esas cosas, que nos ha pasado, justamente, porque nos amamos, por amor, porque si no nos amáramos, no nos hubiera, un pito, resolver algo, y se hubiese acabado, ese tiempo, por mi lado, que se yo, pero, justamente, por el amor que hay, es que nos preocupamos, en resolver todo, y nos hemos dado cuenta, que nos ha hecho demasiado bien, super bien, que ahora, mira, creo que estamos más enamorados, que antes, que, que como, a veces, me dicen, mi amor, pero, mira, yo soy feo, ¿quién me ve de feo? Yo, oye, ¿qué te pasa a estas alturas, me vienes a preguntar eso? Pero, sé sincera, respóndeme, y digo, o sea, mi amor, yo no sé, yo no te veo feo, para mí, tú eres lindo, para mí, yo no sé, me encantan estas cosas, me encantan estas cosas de ti, no sé, y no solo lo físico, ¿no? Que tú ves en tu pareja, sino, cómo es contigo, cómo es por dentro, ahora no me vas a decir, a ver, pélalo tampoco, ¿no? me encanta, o sea, todo lo que hace, aparte, es un músico, como yo creía que era músico, le preocupan las cosas que yo sienta, que cuando me pongo mal, por ejemplo, a veces cosas leves, y que él va, mi amor, estás bien, o eso que el otro, o viene que el desayuno, la cama, oye, le digo, estoy bien, ¿qué te pasa? O sea, yo digo, cuando los hombres se enferman, cuando los hombres se enferman, ¿no? Pero cuando las mujeres se enferman, para nosotros es como decir algo, entonces, él piensa que yo, ya, estoy en ese plan, y como tú dices, los detalles, no, te cuento que cuando recién fuimos pareja, cuando recién empezamos como enamorados, pucha, este nunca me regaló ni un chicle, ni un caramelo, o, era bien, en ese sentido, bien seco, bien frío, no lo sé, pero después cuando hablamos ya con el tiempo como pareja, este, él me dice que lo hacía porque decía, no, de repente, no va a durar mucho esto, y, o sea, no, yo no voy a estar comprando, regalando cosas, o, y que te vas a estar pensando en que no va a durar mucho, y por eso no regalas nada, le digo, no, qué chistoso, y cuando yo le dije, para mí es muy importante, a mí me encantaría que tú me regales, mira, una rosa, no, un chicle, un caramelo para mí, un caramelo para mí, años, pero él, no, mi amor, que te tienes que divertir, que mira, que no sé qué, y ya, y me hace sorpresas, y le digo, no, entre nosotros acá, no, pero mi amor, y ya hace una fiesta, porque según él, yo me voy a sentir bien así, yo me sentiría bien, mira, estando nada más los cuatro, un almuerzo, pero él dice que, pues, quiere que yo esté con las personas, con mis amistades que yo más quiero, con mis familiares que más quiero, no sé, se preocupa en esas cosas, oye, yo te agradezco por haberme contado, por contar en realidad, por compartir con gente, cosas tan, tan, este, curiosas, íntimas, pero a la vez que pintan mucho tu relación, y la, la familia que es tan importante para ti, te agradezco por todo este tiempo, no se nos ha pasado la hora volando, muy habladora soy, pero, muy habladora, pero no quería, oye, creo que termina, creo que termina, no quería dejar de pasar una última consulta contigo, porque, dado una carrera, que ya está a punto de acelerar 30 años y tal, a veces cuando un artista recién empieza, tiene objetivos, tengo que llegar a más público, tengo que pegar un éxito, son checks que tú ya has podido hacer en tu carrera, ¿cuál es el desafío musical más grande que tiene Rossi Guara? Ahora, en este punto, en el que el tú decides, o Tito y tú se juntan y dicen, oye, hay que invertir en esto, hay que meter en esto, ¿qué es lo que hoy los mueve musicalmente? Mira, apuntamos a un grámer, y para ello estamos, mira, esta canción, por ejemplo, Nunca pensé llorar, cuando nos enteramos en Spotify, ¿verdad? En Spotify y en YouTube, tiene 54, 55 millones de vistas, ya, queremos reactualizar esta canción, pero él me dice, si la reactualizamos, tenemos que ponerla de empezar de nuevo, cambiarla, pero no la cambiemos, pongámosla como un tema nuevo, o sea, lo otro que siga ahí nomás, pero, ¿por qué? Porque me gustaría que esta canción, para mí, me gustaría que esta canción sea con la que, pues, apuntemos a poner una producción para un Grammy, de repente me decepcionó un poco, el enterarme cómo era esto del Grammy, porque dices que tienes que inscribirte, pagar, no sé, una mensualidad y tanto, ¿no? Algo así. O sea, tienes que estar en el Grammy, los ganadores, lo definen los votantes de la academia, entonces, los votantes, son gente que al final ellos aprueban tu nominación, y aprueban la votación, o sea, es un proceso medio complejo, que requiere mucho, mucho lobby, mucho convencer gente, etcétera, ¿no? Y en todo, en Sudamérica en general. pero yo digo, si hemos logrado muchas cosas sin querer, prácticamente, porque no la hemos hecho queriendo, nosotros pensando en eso, y se hizo, digo, ¿por qué no? Pero, lo que sí, como te digo, yo no pensaba, yo en un comienzo dije, ay, ¿pero qué? Entonces hay que estar pagando para que te pongan ahí tu música, qué sé yo, ¿no? me dicen, no, es, es, así son las reglas, los requisitos, y luego tú presentas tu producción, y también hay requisitos para cómo presentar la producción, ah, ok, entonces a eso estamos apuntando ahorita, y con lo que me vengo enterando más, porque te juro que yo no pensé de regresar, por ejemplo, a Belice, como te digo, y enterarme de estas cosas que, mucho más que, un poco más de lo que fui la primera vez, este, tanto es que la gente, por ejemplo, por ahí me quieren dar un terreno, que vaya a vivirme allá, a dos, y no te bajes, y me digo, uy, por Dios, un terreno caqueado, este, eh, en los lugares que he estado, como te digo, con tanto, con tanta gente que nunca imaginé, Colombia, este, Ecuador, Venezuela, y yo digo, eh, a eso, apuntamos a eso, y, este, con toda la tecnología que hay ahora, con todas esas cosas, y con mi hijo ahí de productor, y de todo lo que está apoyando a su papá, yo creo que sí, sí lo podemos hacer, y es, es a eso a lo que quiero llegar, y, mira, por, si se puede seguir creciendo más, aprendiendo más, porque uno nunca deja de aprender, eh, logrando más cosas, aprendiendo más para apoyar, alcanzar más cosas, pues yo creo que bienvenido sea eso, o sea, yo estoy ahora, con las cosas que me han venido pasando, me he dado cuenta de que he aprendido mucho, he alcanzado muchas cosas más, y, he logrado muchas cosas más, y, y puedo lograr, seguir logrando cosas, a esa edad, porque, ya estoy grande, no, 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 no soy una, jovencita, pero que sin embargo, eso no quiere decir que yo no pueda seguir, eh, con mis proyectos, con mis cosas, porque sé que, que hay mucha gente que está pendiente de eso, y que me pide más, entonces, pues si puedo hacerlo, enhorabuena, ¿no?, y a continuar hasta, pues, hasta que Dios me lo permita, y hasta que mi público, mi público de todas las edades, que yo les digo, mis peluchitos de ayer, de hoy, y de siempre, pues sigan, sigan, sigan ahí, confiando en mí, siguiéndome, en cada una de las cosas que yo hago, entonces, yo, esa es mi meta ahorita, junto con mi esposo y mis hijos, ¿no? ha sido para nosotros un gran placer tenerte, Rosy, te agradezco mucho, y agradezco mucho a la gente que, que además, ha visto esa entrevista, que puede ir a conseguir el vinilo de Rosy, también que pueda ir a, ver los videos y todo el material en el canal oficial de Rosy, te agradezco muchísimo, y creo que la gente es, ha sido muy, es muy grata contigo, y sabe apreciar mucho el, el tiempo que tú has estado luchando por este sueño. Muchísimo, sí, yo te agradezco a ti por esta oportunidad, en realidad, y déjame decirte, antes de irme, que sí, yo veía tus entrevistas, este, y decía, ay, Dios mío, ¿será que algún día me entrevistará a mí este chico? Te lo juro, ¿no, Tito? Y me decían, no sé, oh, no quiero me entrevistar, yo les entrevista nomás a esas personas que están de moda, creo, le digo, ¿qué, qué iba a empezar en mí? Te juro que dije que iba a empezar en mí. Le prometo a la gente que próximamente la entrevista con Tito a Mauri, lo voy a comprometer, lo voy a comprometer. Claro, claro que sí, mi oposito, de todas maneras, él va a estar también feliz de que lo entrevistes a él, oye, verdad, muchísimas gracias por este, por haberme tenido aquí como uno más de, 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 de tus entrevistados, de verdad, para mí es un honor, te digo así, sinceramente, porque en verdad yo pensé que entrevistaba solamente a gente que estaba de moda, ¿no? O sea, los artistas más, un gran placer para mí. Y entonces, el haber sido parte yo también, de verdad que, muy agradecida, súper agradecida, de verdad. Igual. Y Dios te bendiga, y que Dios bendiga a todos mis padres, a todos mis seguidores, y no olviden nunca que los amo. Chao. Hasta pronto.